Música Selamat datang sebuah kami, selamat datang di depan diri Selamat datang di depan diri, selamat datang di depan diri Dari malam, hormat kami, dengan hati suci dan kulitnya Bila ada kesalahan kami, tak berdua maafkan Siang hati kami semua, sedangkan hati dan bapak Sama-sama dan gembira, pada malam yang punya ini Música Selamat datang sebuah kami, selamat datang di depan diri Selamat datang di depan diri, selamat datang di depan diri Selamat datang semua, terima lah hormat kami, dengan hati suci dan kulitnya Bila ada kesalahan kami, tak berdua maafkan Sinang hati kami semua, sedangkan akan di daemur Jangan betapa, sama-sama dengan gembira, pada malam yang punya ini a todos siap ternypon tegak hadap hadapan letra la tecanalas ¡Gracias! 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 Con maquadro en Guadalajara y 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